de los hermanos Valdez Pais Gracias William, en este momento se desarrolla la audiencia de apertura a juicio contra los hermanos Valdez Pais y Diego Moreno Botrán En los primeros minutos de la diligencia el abogado defensor planteó un recurso de excepción por obstrucción de justicia y colusión delitos por los cuales está sindicado Moreno Botrán que fue interpuesto desde el 2012 debido a que considera que Moreno en ningún momento evitó la citación a la justicia de los hermanos Valdez Pais El profesional del derecho también argumentó que tampoco provocó una resolución nociva en el proceso como lo refiere el Ministerio Público por lo que solicitó que la persecución penal en su contra cese El Ministerio Público en este momento argumenta que no es viable la petición de la defensa y que los argumentos que da el abogado corresponden a otra etapa procesal El abogado César Calderón indicó al juez que también solicitará una medida sustitutiva a Ramón y Estuardo Valdez que les permita salir de prisión, en el cual han permanecido desde hace dos años El juez tercero de instancia penal indicó que la audiencia se celebra por una orden de la Corte de Constitucionalidad y la Sala Segunda de Apelaciones El juez Oscar Sagastume deberá resolver sobre estas acciones legales antes de entrar a conocer la acusación de la Fiscalía que solicitará enviar a juicio a los hermanos Valdez Pais por el asesinato de Prismo, el abogado Rodrigo Rosenberg que ocurrió el 10 de mayo del 2009 La Fiscalía cuenta con más de 100 medios de prueba, entre ellos cuatro colaboradores eficaces Esta es la información que tenemos hasta el momento Nosotros le mantendremos informados sobre lo que está aconteciendo en esta sala de audiencias No sé si tienen una duda allá en Cabina Uyén Sí, Verónica, la duda sería ¿Cuánto tiempo se espera que continúe esta audiencia en este día? ¿O si definitivamente será una audiencia maratónica? ¿O podría concluir en cualquier momento? En este caso es el juez que debe resolver esta situación Sin embargo, sí se espera que sea una audiencia maratónica ya que como él bien lo decía, es una audiencia que se celebra por orden de la Corte de Constitucionalidad La seguridad en el área, ¿cómo se encuentra en el lugar? Explícanos tú que estás ahí adentro, ¿se ha redoblado la seguridad? ¿Las medidas de seguridad se mantienen como normalmente se encuentran en el área de la Torre de Tribunales? ¿Cuál es la situación en ese lugar? La seguridad se encuentra con normalidad con los agentes del sistema penitenciario y del organismo judicial como usualmente se da en otras diligencias Sin embargo, sí, la sala se encuentra abarrotada por los familiares y amigos de los hermanos de la Corte de Constitucionalidad que se presentaron como en símbolo de apoyo Muy bien, Verónica, gracias por esta información Desde la Torre de Tribunales, en cualquier momento daremos más actualización respecto a esta audiencia, como les decimos, una audiencia decisiva que definirá el futuro de los hermanos Valdez Pais Quienes están acusados, ya lo oyó usted bien, del delito de homicidio en glado de complicidad del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg hecho que ocurrió el 10 de mayo de 2009 Seguimos siempre en Torre de Tribunales, pero con otro tema el abogado defensor del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano asegura que no ha sido notificado del informe que entregó ayer el juez pesquisidor en el que recomienda retirarle la inmunidad al jefe Edil por supuesto, lavado de dinero Pues oficialmente no nos han notificado nada nos hemos enterado por la publicidad de la prensa tanto gráfica como escrita sabemos o entendemos de que él recomienda quitar la inmunidad porque parece que el inmueble aún aparece a nombre de él pero es por lógica porque no le han terminado de pagar el inmueble todavía no ha pasado a nombre la persona que le compró Ahora vamos con Alberto Cardona que nos reporta que por lo menos 10 mil vecinos de la zona 6 han resultado afectados en salud ellos denuncian que esto se debe a la quema de droga en los incineradores de la policía Alberto, ¿qué tenemos con este reporte? Adelante Gracias William Muy buenas tardes vecinos de la zona 6 presentaron una serie de denuncias a las autoridades de la Policía Nacional Civil Ministerio Público, Ministerio de Gobernación asimismo autoridades del organismo judicial y autoridades también de salud pública y asistencia social sobre una serie de enfermedades que comienzan ya a sufrir por lo menos unas 10 mil personas de 8 colonias aledañas a la zona 6 es importante indicar que esta denuncia compete al humo que se emana principalmente por la droga que se quema algunas veces en las bodegas de la zona 6 específicamente en las antiguas bodegas del Doan donde se quema marihuana y cocaína La molestia que nosotros tenemos básicamente es por la salud que ha sido seriamente afectado tanto del adulto mayor como niños que rodean el vecindario ya que esta área no es una área que esté fuera de la ciudad sino que al contrario es una área urbana en la cual está el barrio parroquia proyectos por mencionar, cipresales y cercano a lo que es la calzada aquí en la zona 6, continúa la zona 1 o sea que nosotros estamos adyacentes al centro histórico de Guatemala donde se da esta penosa situación de que las autoridades no han tomado en cuenta de que es una contaminación, es polución ambiental al estar quemando la droga expuesto en el medio ambiente al aire libre se realiza esa quema según nosotros tenemos entendido aquí hay incineradores especiales para esto sin embargo nosotros no lo hemos visto durante 16 años que han realizado la quema de la droga tenemos fotografías de décadas que se ha hecho este procedimiento y sigue haciéndose no hay ninguna variación en cuanto a si lo han dejado de hacer o no eso siempre se ha hecho aquí es importante indicar que los vecinos de la zona 6 indicaron a las cámaras de noticiero Guatevisión que la próxima semana estarán realizando una marcha pacífica hacia las autoridades del organismo judicial por una Guatemala en paz en cámara Rafael Ovalle reporta para noticiero Guatevisión Alberto Cardona en otro tema defensores de la niñez criticaron la reforma a la normativa de convivencia pacífica y disciplinaria reformada en mayo de este año según ellos la medida es drástica y represora de esto nos informa Carolina Leverón Carolina buenas tardes, adelante con los detalles así es, gracias los defensores de los derechos de la niñez dicen que el Ministerio de Educación debe derogar el acuerdo ministerial reformado en mayo de este año sobre la normativa de convivencia pacífica y disciplinaria al considerar que este impone medidas drásticas y represivas a los estudiantes de los establecimientos públicos y privados al eliminar el código único de educación que tiene cada uno de los estudiantes al cometer alguna falta esto afectaría a largo plazo en el desarrollo académico de la niñez y adolescencia guatemalteca entre las acciones graves que hay en este acuerdo es la suspensión del código eso significa que si usted es un estudiante por ejemplo de tercero básico le suspenden su código usted ya no tiene acceso, no tiene posibilidad alguna de accesar al sistema educativo el problema es que el acuerdo se hizo parejo para todos entonces resulta que viene una directora de preprimaria y tiene que usar ese mismo acuerdo y resulta que un niñito de 5 años que viene y que como todavía no tiene claro sus conductas con respecto a sus compañeros viene, lo empujo a usted, lo voto, lo lastimo y por eso es suficiente para que caiga en una lesión grave y por lo tanto yo de 5 años mi código queda desanulado existe una mayor posibilidad para que entonces los chicos tengan que buscar un centro educativo privado en donde necesite digamos y ellos si lo acepten llámese así, ellos si lo acepten porque pueden tolerar cualquier conducta abusiva tampoco hay un nivel, no está claro en qué niveles y en qué situaciones van a quitar este código este acuerdo al final cubre a todos, desde preprimaria hasta diversificado entonces creemos que es importante que se retome, que se siga discutiendo, que se analice realmente este documento y que si en su momento debe derogarse pues se debe derogar una de las medidas drásticas para los defensores de la niñez es que los estudiantes no pueden involucrarse en protestas ya que se les eliminará su código afectándole así el derecho a la educación reconocemos el acoso sexual, el acoso escolar o sexual que también se puede dar en las escuelas reconocemos las amenazas que también pueden tener las pandillas o las maras frente a estos centros efectivamente sobre eso se debe de normar pero no se debe hacer una mezcla sobre otro tipo de aspectos que van a vulnerar los derechos de las personas o establecer sanciones tan drásticas lo que aquí se advertía era precisamente frenar ese tipo de acciones que estaban realizando los normalistas por el rechazo a esta reforma educativa la Procuraduría de los Derechos Humanos elabora un dictamen para sancionar esta normativa las organizaciones piden al Ministerio de Educación sentar y establecer una mesa para elaborar una nueva propuesta con enfoques de derechos de los educandos por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez Ineri Rodenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzofispado afirma que debe darse un tiempo prudencial para educar a los ciudadanos en el cambio de documento además se debe de considerar una prórroga que no abarque mucho tiempo Yo creo que todavía se debe de educar a la población para que pueda normalizarse o actualizar sus datos y poder portar adecuadamente el documento creo yo que sí, sí va a haber un plazo todavía más prudente pero también ese plazo prudente no puede ser indefinido o sea, tenemos que establecer nosotros una fecha y también deben establecerse los mecanismos para que la gente los pueda adquirir pero no podemos seguir nosotros 5 o 10 años utilizando dos documentos porque eso también es contraproducente para muchos aspectos para los procesos seleccionarios y para los trámites personales Y la pregunta de Noticiero Guatevisión y de Canal Guatevisión en el portal www.guatevisión.com ¿Está de acuerdo con que termine la vigencia de la cédula de vecindad? ¿Puede usted ingresar y votar si está de acuerdo o no? Por ahora las cifras reflejan que un 67% de los votantes están de acuerdo con que termine la vigencia de la cédula y un 33% no lo está www.guatevisión.com Ingrese y vote En más información un tribunal de femicidio continúa con el debate contra Edgar Aroldo Barrios y Fuentes de 55 años acusado del asesinato de su propia hija una menor de 13 años de edad a él se le acusa de más delitos Suseli Contreras, adelante Gracias William, queremos informarte que el grafosicólogo define una conducta reprimida que sufrió Gia Carlota de 13 años asesinada en el 2011 Dice que demostró en su escritura miedo, temor, angustia y frustración y por los trazos en las minúsculas también se pudo encontrar que tenía una carga de culpa y que tan solo en su corta vida nunca se demostró un afecto hacia ella Fue una, se diligenció y fue una prueba muy buena creo que se logró obtener un perfil muy claro de lo que vivió Gia en vida de lo que estuvo pasando en su casa, ahora en la intimidad de su casa y a las personas a las cuales ella enfocaba como sus adresores o a la persona que ella enfocaba como su adresor Ella menciona que ella pensaba que su papá era bueno sin embargo se daba cuenta que su papá es el diablo El grafosicólogo también analizó los dibujos que encontró en el diario de Gia Carlota Dice que se denota que existió violación Pongan a Guatemala en paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida Luego de estas increíbles revelaciones vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos tendremos más información nacional deportiva y también de los espectáculos Ya regresamos